No vamos a decir nada de la bata de Mandini. Un albornoz, una bata, una bata. Oye, te digo una vez... Un disfraz enfermo. ¿Sabes a mí, Pepe, a quién me recuerda esa bata? A Hugh Hefner. Es una bata y una... El iba a ese tipo de bata, más roja que azul, pero de así... Hugh Hefner para los no iniciados. Era el magnate de Playboy. Es una bata y un pañuelito, ¿no? No, es una bufanda. A Hugh Hefner, Mandini, yo me confinaba. No, es que aquí en el despacho, en la parte de arriba, si pongo la calefacción, me aso. Entonces la tengo quitada y tengo esto para estar más o menos a una temperatura. O verte así o verte desnudo. ¿He intuido un escudo debajo de la bufanda? ¿Un escudo? No. Ah, sí, del Basilea. Dice no. Es un polo que tengo. Bueno, un polo. Una chaqueta de chándal del Basilea. Oye, ¿puedes cambiar la espumilla del micro, por favor? ¿La espumilla del micro esta? ¿Cómo se puede llevar esta? Pero no estoy utilizando este, ¿eh? No quiero preguntar, Pepe, por las alpargatas. Miedo me da. Oye, parece muy marqués, muy elevado. Oye, ¿puedes, por favor, enseñar un pie a ver cómo es la zapatilla? No, la zapatilla. La aristócrata ha venido. Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, bata de aristócrata ha venido a menos. Bata de aristócrata. Oye, Paquito, qué pena que no me sacáis a mí por la tele. Una zapatita bacaladero. Hoy me he puesto súper sexy. Me he puesto una sudadera súper. A ver, estoy en un ataque por una prenda tan elegante como es un albornozo, una bata. Sí, es tremendo. Debe ser Maldini y un apellido compuesto. Vaya idea que lleva. Me fastidia el concurso y ahora me está atacando aquí. No le sabes ni caso, hermano. Sí, bueno, este año venía con esa obsesión. Me cargo a Maldini, me cargo a Maldini.